¿Qué tal mis decimales? Espero que les estén pasando muy pero muy bien En esta ocasión, en este pequeño video les voy a enseñar la maqueta que tuve que hacer a base de cartón Para hacer uno de mis videos de Final Fantasy 4 Cardboard Si no lo han visto vayan veanlo, está buenísimo, falta la segunda parte Si es que este video no se ha subido ya cuando esté la segunda parte Y bueno, como les acabo de decir, les voy a enseñar más o menos lo que es la maqueta O el escenario que utilicé para grabar ese video En donde salen los animatrónicos Nightmare Y bueno, más o menos esto es lo que utilicé Este es todo el conjunto ya que está este escenario Bueno, en este videojuego no vemos muchas localizaciones Tal vez hay un par de pasadizos El cuarto que es este que está acá, que más adelante les voy a enseñar más detalladamente Si no han visto ninguno de estos videos les estaré dejando aquí arriba en las tarjetas Para que los vayan a ver, están buenísimos Y bueno mis decimales, empezamos aquí con este pequeño pasadizo En donde se desarrolla el minijuego de Plushtrap Podemos ver que está en su totalidad hecho de puro cartón Son cajas en donde vienen muchísimas cosas Cosas que no se mandan por correo También pueden ser cosas que compramos en el supermercado Y pues tenemos que transportarlas aquí para mayor comodidad Y estas cajas terminan en nuestras casas Como pueden ver se pueden utilizar cualquier tipo de cartón Mientras nos permita una cierta estabilidad Como por ejemplo este Por esta otra parte podemos ver que está forrado Esto es simplemente cartulina blanca o papel bond blanco Lo pegamos para que quede bastante bonito, bastante prolijo Aquí podemos ver estos detalles que hice con simplemente Es cartulina, no se como la llamaran en otros países Es cartulina de color Aquí también podemos ver cartulina color azul Simulando pues el tapiz me imagino Y por esta otra parte podemos ver los pasadizos En donde Plushtrap juguetea Mientras nosotros necesitamos adivinar donde está Para que no nos ataque Si se les hace muy difícil es mantener todas las piezas juntas Mientras pegamos con el silicón caliente Les recomiendo pegar con esta Yo no se si en otros países les llamaran cinta Para De esas que utilizan para pintar los automóviles Aquí les llamamos masking tape Si Y hay de diferentes grosores Pero bueno eso ya sale sobrando Simplemente pueden utilizar simplemente Esa cinta transparente para mantener las piezas Mientras las pegamos Para el detalle de los cristales en las ventanas Utilice este pequeño plástico Aquí le decimos acetato Y no, no es ese que viene con los discos de música Si no es este otro También lo podemos encontrar cuando compramos alguna figura Y viene con un blister Podemos recortar esto Y nos sirve perfecto para simular El vidrio de la ventana como pueden ver ahí Bien mis decimales Por aquí tenemos la segunda pieza De esta pequeña maqueta hecha de cartón Como pueden ver es la cama Esta es algo pequeña Simplemente tiene estas dos paredes Y el suelo Porque en el videojuego Esto se vería más o menos Ya les digo así Se vería más o menos Entonces no necesitamos hacer Ni pared aquí Ni techo aquí Porque quedaría fuera de la vista De la cámara Y para la cama También utilicé un cartón Una tira de cartón Con una tapa Lo forré Estos detalles están hechos con cartulina Que tienen estos detalles También esta es una hoja en blanco Simplemente con una regla Hice la cuadrícula Aunque no está muy perfecto Que digamos Pero el detalle quedó muy muy parecido A la cama original Esto también es un poco de papel Este lo había utilizado yo Para otro video Si no me equivoco Pero me sobraron unas láminas Así que lo decidí aprovechar aquí Y también tenemos aquí Todos estos detalles están hechos También con cartón De diferentes grosores Esto es muy importante Por acá también podemos ver detalles Que pudimos hacer Con simplemente cartulina Esto es hoja blanca Bond o cartulina Como algunos prefieran Simplemente los saqué Con un sacavocados Y los pegué Por aquí tenemos Estos son pinchos Para hacer Estos pinchos de carne Y estos son palillos de dientes Este detalle también está hecho Con un pedazo de cartón forrado Ok ya esto es todo por acá Esta es la parte central Que si tuve que hacerla Toda así en una sola pieza Es cartón de caja Como lo he dicho Durante todo el video Este detalle Que sobresale aquí Si lo pueden ver Es un Esto es un botón Lo utilizamos pues en la ropa En algún pantalón Algo así Pero lo utilice a modo de luz Que obviamente está apagada Porque en el videojuego Vemos todo a oscuras Y necesitamos una linterna Para alumbrar las diferentes Partes de este cuarto Aquí podemos ver también Que son piezas de cartón Las paredes A las cuales le realicé Un boquete Para que podamos tener El efecto de las puertas Ahí las podemos ver Aquí tenemos una puerta Esta es una puerta Igual un pedazo de cartón Que quepa exactamente ahí Podemos ver el efecto De la puerta Utilizamos Un chinche O una tachuela Para hacer el efecto Del picaporte Y tenemos ahí Con un marcador negro Hacemos los tableros De la puerta Por aquí tenemos también Cartulina blanca O hojas de papel blanco Los mismos detalles Que dijimos hace poco Aquí tenemos Esto son simplemente Recortes de fotografías Random Que salen en los diarios O en los periódicos Y los peguen a la pared Y sinceramente Dan un efecto Un poco más natural A la maqueta Por aquí tenemos Una parte muy Muy importante Del videojuego Ya que en este armario Es donde se esconde Foxy Por aquí podemos ver El mecanismo que tiene Estas son dos puertas Hechas con un mecanismo De pliegue Como podemos ver aquí Lo que hice Fue poner Estos dos palos De pinchos Aquí que me permitiera Utilizar y abrir Las puertas A modo de pines Bien aquí Decidí darle vuelta A la maqueta Para que lo vean Con mayor detalle Aquí tenemos Los dos pines Este riel aquí Que puse Es para que Estos pines No se salieran De su camino Entonces a la hora Uno de empujar Simplemente se abren Las puertas Para que se me Facilitar un poco La grabación Y la postura Aquí Del animatrónico Nightmare Foxy Y para cambiarlo También por el peluche Tuve que hacer Este fondo Del armario Que se quitara Para no tener Que hacer las cosas Un poco más tediosas Podemos ver El efecto ahí Simplemente quitaba Acomodaba el animatrónico Hacia la toma Si necesitaba Que apareciera El peluche Simplemente Quitaba el animatrónico Ponía el peluche Y volvíamos a poner Aquí el fondo Mis decimales Ya teniendo Todo claro Aquí Lo que es El módulo central Del cuarto Procederemos A los que son Los pasillos En donde tenemos Que lidiar Con los animatrónicos Aquí tenemos El mismo diseño Que utilicé anteriormente Con botones Para hacer las Para hacer las lámparas Que están en el techo Y por aquí Vemos el detalle Igualmente en cartón Súper sencillo Ahí tenemos La mesita Igual Las patas hechas Con pinchos Para carne Aquí tenemos El cuadro Que simplemente Es un pedazo De cartón Con una foto Que encontré En el periódico Allá tenemos También Y esta es Una pieza De cartulina De ese color Igual Tenemos El pasillo Izquierdo Aquí tenemos La puerta Simplemente Hecha con Un pedazo De cartulina Igualmente Lo que vimos Por acá Así Medicimales Se vería Más o menos El efecto Que logramos Con todas Estas piezas De cartón Juntas Por último Mis decimales Aquí tenemos El pasillo Del lado Derecho Tenemos aquí El mismo Sistema Podemos Podemos salir Por acá Podemos ver Que también Es prácticamente Lo mismo Que este Otro lado Prácticamente Lo mismo Mismo Método Y por acá Si tenemos Las ventanas Que podemos Ver en el Diseño Original De este Pasadizo En el Videojuego De Final Of Redis 4 Tenemos Los mismos Componentes Por acá Tenemos Una mesita De noche Hecha Con Cartón Tenemos Los detalles Aquí De las patas Con pinchos Para carne Y bueno Mis decimales Eso sería Todo Prácticamente Espero que les haya gustado Este video Si es así Por favor Una manita Arriba Suscribanse Y comenten Que les pareció Esto Si quisieran Ver alguna Otra Pizzería Que de hecho Necesito Hacer el remake Del 1 Con los peluches Algunas personas Me han estado Comentando Que hagan La pizzería Del videojuego Número 2 Pero lo que pasa Que los Animatronic Con los muñecos De la Funko O sea Los animatrónicos Los toys No existen La Funko Nunca llegó A sacarlos Así que Se me haría Muy difícil Pues conseguirlos Porque obviamente Prácticamente No existen Y los Podría agarrar Los animatrónicos De la primer De Vanessa Freddy 1 Modificarlos Pero lo que pasa Que aquí en Costa Rica Ya esos Muñecos No salen Yo tengo algunos Pero fue Porque los encontré Por casualidad En una compra y venta De juguetes Pero La historia Es esa Son extremadamente Difíciles De conseguir Porque salieron En 2014 Cuando salió El videojuego Y pues bueno Ya han pasado Unos años Y eso es la historia Más o menos De lo que pasa Con la pizzería Número 2 Me encantaría Hacerla Sería un video Bastante bueno Bastante entretenido Pero lastimosamente No están los Animatrónicos De Vanessa De Vanessa Freight 2 Y bien mis decimales Eso fue todo Ya saben Si les gustó Por favor Like Y bueno Nos vemos Hasta el próximo Capítulo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.